Como parte del Memorándum de Entendimiento suscrito entre el Banco Centroamericano de Integración Económica y la República de Nicaragua, una misión del BESIE y autoridades gubernamentales, la semana pasada analizaron los mecanismos y acciones para la construcción del puerto localizado dentro de la bahía de Bluefield, en el Caribe Sur nicaragüense. Un estudio que según los resultados de los estudios complementarios realizados por un consultor independiente es factible y su construcción de acuerdo a los estudios de factibilidad tendría una inversión por 594 millones de dólares. El doctor Dante Mossi, presidente ejecutivo del BESIE, expresó que con el puerto de Bluefields vendría a ser de primer nivel en el Caribe. Además, eliminaría la dependencia del país de otros puertos en países vecinos y reduciría los costos de los exportadores nicaragüenses, permitiendo que el país compita por carga exportable. Actualmente, el BESIE analiza una innovadora estructura de negocio para un mayor beneficio al país y con esta estructura de financiamiento, facilidad de crédito, no se generaría deuda pública soberana. Además, se contará con colaboración de empresas del sector privado para la construcción de ese proyecto de gran impacto económico y social. El puerto de Aguas Profundas, que estaría ubicado dentro de la bahía de Bluefields, incluye dentro de sus componentes la construcción de infraestructura portuaria, carretera de acceso de 7.2 kilómetros para conectarse a la red nacional de carreteras, equipamientos, así como accesos marítimos y dragados. Bluefields cuenta con una población de 113.451 habitantes, de los cuales el 94.9% vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema y tiene la peculiaridad que es el único lugar de Nicaragua en el cual conviven seis distintos grupos étnicos. También tiene un potencial económico significativo, principalmente en formas de industrias agrícolas para la exportación, por lo que la construcción de un puerto marítimo es clave para la reactivación urgente a nivel económico y social de la zona. Para Noticias 12, Luisa Centeno.